El ministro, ¿balance del encuentro que ha tenido en la mañana de hoy con el ministro de la Universidad de México? Bueno, ha sido un encuentro realmente productivo en un muy buen ambiente, tanto en las conversaciones de los directores del Ministerio de la Seguridad Pública en Panamá, como de los comandantes y director de la Policía de Colombia. Se hizo un repaso de las acciones, actividades conjuntas que han realizado las Fuerzas Armadas colombianas con las Fuerzas Armadas panameñas. Es un tema tratado especialmente de situaciones presentadas en la frontera, el tema de migración irregular con tantas dificultades, lo que significa además el problema humanitario que hay de por medio en estas migraciones, pero también temas de narcotráfico, la asistencia, ayuda más bien que la cooperación que presta Colombia en materia de capacitación personal de la policía o del Servicio Nacional de Fronteras panameño. En fin, una evaluación de actividades realizadas, pero también la formulación de propuestas. Estamos para revisar algo que el señor Ministro Pino ha planteado ya, yo creo, en varias oportunidades, pero que vamos a asumirlo para tratar de definir muy pronto respecto de un puesto fronterizo binacional para el Caribe, la sustentación de la necesidad, dado que, como lo expresaba el señor Ministro Pino, por el Caribe hay un gran tráfico de drogas, prácticamente la mitad de la droga incautada por Panamá provenía o había sido precisamente en ese tránsito por el Caribe lo que muestra la necesidad del establecimiento de esta base. Vamos a hacer los estudios correspondientes y en lo que significa un trabajo conjunto que tenemos que fortalecer para incrementar resultados que han sido positivos, pero que requerimos que haya un incremento precisamente en el trabajo conjunto de interdicción que realizan Colombia con Panamá, pero también con Estados Unidos. Si fortalecemos esa actividad tripartita, podríamos generar mayores resultados en un tema que para Colombia es fundamental en el compromiso que tenemos de la lucha contra el narcotráfico. De manera pues que fue un tercer encuentro de seguridad y defensa Panamá-Colombia muy fructífero, el conocimiento, es nuestra primera reunión, el conocimiento personal que tanto contribuye también al incremento, al fortalecimiento de las relaciones institucionales y lo mismo podríamos decir de las relaciones que se han trabado. Y ya en el tiempo anterior, algunos de nuestros oficiales, con oficiales panameños que tenían relación, esta es un provecho adicional de encuentros de esta naturaleza, por lo que estamos también muy complacidos y agradecidos, además con la hospitalidad del señor ministro Pino y de Panamá. Muchas gracias.